para hablar de esta triste noticia, sin duda que se ha hecho eco en la provincia y también en el resto del país porque falleció Arrigo Zanesi, el hombre que inventó los jingles más conocidos de esta provincia, Mendoza tenía 92 años y como ustedes lo saben, muchos han escuchado hablar fue uno de los principales hacedores de nuestra cultura, de nuestra provincia trabajó con muchísimos músicos mendocinos ayudándolos a crear durante la madrugada de este día viernes murió Arrigo Zanesi uno de los primeros fundadores de estudios de grabación profesionales de nuestro país